¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tenemos todos los atuendos curados ¡Al tope de vida! Bueno, menos samurai Y pistolera Vale Uy, la trampa de boom casi se activa, tío Joder Un momento Tenemos un objeto que curaba ese estado, ¿verdad? En esta maldición Que era este Guía de liberación Sí Si quedamos en ese estado, pues Habrá que... ¡Hostia puta, un lobo! Habrá que... Utilizarlo Un lobito, tío Es el primero que nos aparece En toda la serie Joder Pues a ver lo que duras A ver, ¿esto tiene largo alcance? Sí tiene, sí Son tres casillas Vale Ahora Se puede usar Pues venga Muerto Hay dos más Joder No me atacáis Vale Gracias Qué majos Ojalá los demás compis Fueran como tú, tío No me atacas casi Bueno, este sí Joder Este sí está Está bien curtido En ataques Joder A ver A ver Peluche Aquí Venga Venga El nivel de Ayuna El nivel de Ayuna Bueno Lo que sí podemos hacer es A ver Tenemos en el Que no llegamos a usarlo Que era el ¿Dónde estás? El patrón desastre Para ver Para ver si podemos Bueno, aumentar Aunque sea un nivel Del Moguri ¿No? De la bestiesfera Del Moguri Peluche A ver un momento Pero ¿Qué podemos tirar? A ver Nada Bueno Tampoco vamos a darle uso ahora A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué? Cojones pierdes guiles Es una ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Oh my god Pierdes guiles Tío Vaya Pues eso Igual se considera Un estado alterado ¿No? Aunque no se ve Pero Qué extraño Tío Bueno Vale Esta habilidad funciona Bastante bien Si falla Claro O sea Se acierta Que diga Se acierta Ahora Funciona Bastante bien Incluso es mejor Que el Rayo Moguri Este Contra los voladores Hostia Este está lejos Nada Nada Rayo Moguri Venga Yo también sé actuar de lejos Pajarraco Vamos No te acercas Cobarde Vale Vale Muerto ¿Qué tenemos? Otro pájaro más Libro de inventario Sentencia energética Esto sí Vamos a A cogerlo Curamos a Peluche Vale ¿Qué más? A ver a quién más Podemos curar Podemos curar A nadie más Vale A ver ¿Qué tenemos? Deja de atacarme de lejos Tío Joder Bueno Me atacas de lejos ¿Me duermes? Joder ¿La has tomado conmigo? Sin duda Vamos ¿La has tomado conmigo? Joder Sin duda Vamos La lucha A ver Vamos Bueno Encima Me duermes otra vez Me sigue durmiendo Joder Tío A ver Vamos Vamos a ver Vamos a darle un poco de De caña Al tipo este Vamos a Usar Santos Venga Bueno no No podemos Estamos sin PM Joder Vale Te quedaste sin PM Por avaricioso Me toca Claro Tanto morfeo Tanta leche Pues Es lo que pasa Te quedaste sin PM Chiquillo Esto que es Cazadora Nivel 1 Tenemos otra Nivel 1 Vale Pues vamos a Hacer La correspondiente Fusión Vamos a tirar A ver Aunque luego se pueda Coger otra vez Esto Por ejemplo Lista de la compra Lanzar Vale Papiro de fusión Tenemos A ver Tenemos Tres En el mismo Pack Vale Espérate Espérate Pero no se va a poder A ver Ah no Espérate Es que tenemos Tres iguales De cazadora Tres iguales A ver Tres iguales Tachán Vale Cazadora Nivel 2 Perfecto Quitamos esta Quitamos esta ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué no está? Más Más vida Solamente Bueno Vale A ver ¿Qué más tenemos? Aquí no hay nada más Pues nada Vamos nada de aquí Señores Vamos a buscar la salida Chicos A ver si la encontramos Un momento Espérate Vamos a curar un poco el PM Hasta 25 Venga A ver Vaya paseo Os estáis dando Tío Hostia puta Aquí para allá Y allá para acá Joder Vale Suficiente Bueno A ver Un Kani Hostia puta Tío Hasta entonces Hay que atacarle Con Con saña Vamos Con todo lo fuerte Que tengamos Con Santus Por ejemplo Venga No mueres No mueres Joder Se nota que eres Kani Tío Venga hombre Muérete ya No mueres tío No mueres tío Ahora Ah lo sabía Yo iba a fallar Está cegada Joder Bueno una por otra Ala Venga ya Que tú se aciertas Que tú se aciertas tío Me estás tomando el pelo Pues hala Una por otra Vale Muy bien A ver Esto que es Arte del sanador Lo utilizamos con Eh A ver Magia blanca Magia blanca Venga A ver un momento Espérate Que queda aquí uno suelto Vamos a A darle uso Pobrecillo Vamos a dejarlo aquí solo Muerto del hambre Vamos a utilizarlo con ¿Con quién? Con nadie No podemos con nadie Pues Lo siento mucho Pero aquí te dejo macho No No me da su utilidad Por nada Vale A ver Aquí está la salida Perfecto Vamos a un poco Recuperar un poco APM Es que madre mía Sin esta habilidad Chicos No sé Vamos ¿Qué opináis? Sin esta habilidad Yo creo que Bueno sería Bastante difícil Muy complejo Bueno pasar nivel por nivel ¿No? A pesar de que Bueno es simple Porque ya veis que es simple Solamente cura APM Pero joder El curar APM Madre mía Conlleva a pasar los niveles Facilísimamente Tío Joder Algo tan simple como esto Madre mía Lo que facilita las cosas Eh Ya lo veis Vale ¿Dónde estás? Maldito Kani Vale Muerto Nos quedan dos A ver Espérate Vamos a hacer una forma diferente Vamos a subir un nivel A peluche ¿Cómo? Pues Vamos a ver como no las apañamos Chicos No hay espacio Vamos a tirar Aunque luego se pueda coger Eso Venga Lanzar Vale Ahora cogemos el patrón desastre Sintetizamos Peluche Y la combinamos Con la de nivel 2 Incluso podemos repetirlo esto Pero Vamos a dejar este patrón Pues Por lo que pueda pasar ¿No? Por si queremos sacar una Una bestiesfera Rápidamente Sí Sí Mejor Vale A ver Peluche ¿Dónde estás? Aquí Nivel 1 con nivel 2 Venga A ver cuánta vida tiene 70 Vale Igual que magia blanca ¿Verdad? Maga blanca A ver Sí Lo mismo Vale Pues compensa el cambio Sin duda Vaya Muy bien Vale Sigue cayendo pasta Tío Sigue con ese estado puesto Vamos a ver Eres una pierdeguiles No sé cómo lo ves Yuna Eres una pierdegucussions Sigue con ese estado Brutal, yo creo fijaros que esta habilidad El Rayo Moguri es mejor que la magia Santos, ¿no? No sé qué opináis, gasta menos FM Y quita casi Bueno, por igual, diría yo Quizás un poco más Santos Pero, en fin Compensa más esta, yo creo Vamos, Juna Venga, lo tienes Vale Venga, un momento Antes de entrar en el siguiente nivel, vamos a recuperar Ya que estamos aquí subidos Un poco el El PM Atención porque Trema está a punto de aparecer Vamos a ver No me ataques, tío Que me estoy curando el PM, no es que me estoy curando Joder, tío Venga Vale, accedemos a la tienda de artículos Nivel 33, estamos Bueno, 32 y medio ¿Qué tenemos? Vale, papiro de fusión, 3 Sentencia energética, 2 y 1 Vale, a ver Sí, casi que compensa más Igual vender esto El que nos queda El papel de fusión Y coger 3 Vendemos 1 y cogemos 3 Buen cambio, ¿verdad, chicos? Salimos ganando Vamos a ver Papiro de fusión aquí Cuesta Ah, no, si no puedo, tío Joder No puedo Dame una oferta o algo Matito duende A ver ¿Y qué vendo ahora? Samurai, por ejemplo Pues sí Venga Que esta vasta esfera no Estamos dándole uso todavía Decidme hasta el nivel 1 Vale Bueno Bien Ether más 150 Pero A ver Hay un hueco libre Pero no tenemos Pasta, tío No, pues ya no vendo nada más Lo siento mucho Lo siento mucho Pero ya no puedo venderte nada más Duendecillo Venga, hasta luego Volveré Vale ¿Quién he curado? Joder Espérate, tío La costumbre de tener Magia blanca puesta He curado la que no es Hostia puta Peluche Ahora Sí, un fallo Un fallo como esto Puede costar Vamos Nos puede costar perder una Una de estas esferas, chicos Mira Está cegado Vale ¿Cómo me das? Está cegado, tío Vamos a ver Que me lo explique No, no me entra en la cabeza Eso es Tienes que fallar Vamos Es que Tu obligación es fallar Con ceguera Venga, muerete Vale A ver ¿Qué tenemos? Tenemos tres objetos Y uno de ellos es una Un atuendo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Papiro de fusión Más papiros En mal momento llegas Pero bueno Lo cogemos ¿Esto qué es? Berserker Berserker Con esto se puede crear Una habilidad más A ver Pero Necesitaríamos Psicomante El atuendo es psicomante Pero no está Bueno, vale Pues le dejamos Venga Esto ¿Qué? Remedio anestesiante ¿Qué hace esto? Impide actuar un turno No hay espacio Ah, es que estos objetos Me gustaría tenerlos Conmigo Pero Es que Es que Es que Es que Es que Es que Es de gran utilidad ¿Qué quitamos, chicos? Lista de la compra Permitir a la tienda De objetos No, esto no Podemos quitar A esta mierda El accesorio este Los panties Bueno Lo dejaré ahí ¿Qué remedio? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Vaya Va, escorpión Joder Me ocupo hasta la pantalla, tío No sé cómo lo verás Ahí va Vale, tiene vida Evidentemente El cangrejo este El cangrejo este Marvado Bueno, venga Pues vamos a curar un poco El PM Y la vida Vamos a ver Además, está ahí La salida Así que Por si sale trema Pues podemos correr Como Vamos Como Como cabrones Hacia el Ascensor Que con trema Nunca se sabe Que con trema nunca se sabe A ver Vamos a curar Pelucho, ¿no? Sí Vale Venga, seguimos curando el PM Un poco más Hasta 20 Vamos Venga Comeros entre vosotros Cabrones Vamos, escorpión Comete al flan Ahora me trabajo, tío 20 Vale A ver Vale Vale, muerto Muy bien A por el flan Vamos a cegarlo primero Ahí estamos Vamos Flanecito Restarte ya, tío Tienes los segundos contados Vale Muerto A ver Que tenemos Un éter Perfecto Pues vamos a darle uso Venga Esto que es Contraveneno Nada Esto no se va a quedar ahí Esto Fiestera Fiestera La tenemos en el inventario Para hacer una fusión No Pues nada Ahí se va a quedar El siguiente nivel Nivel 34 Bueno Nos queda menos, chicos Nos quedan dos niveles A ver cómo son Anda, mira Joder Estamos de suerte, tío Vale Vale, a ver Vamos a guardar Que en el nivel 35 Hay que hacer más cosas Que nunca se sabe A ver Éter más Esto lo puedo comprar No me alcanzan los giles Joder A ver Esto es panties ¿Puedo venderlos? Sí Aunque estén equipados Perfecto Esto no lo quiero para nada Eso defendía de freno Pero bueno Yo en mi caso Paso de ese De ese estado Bueno, a ver Vamos a pillar entonces El éter más Y ya está Muy bien Vale Y ya está Y ya está A ver. Veamos, tenemos cuantos. Dos bloqueos. Muy bien. El primero se quita. Vamos a ver como se quita para que no me acuerdo. Habría que matar a un cierto tipo de enemigos. Un número. Eran ocho me parece. Así que empecemos. Vamos, Yuna. Cígalo, venga. Eso es. Buena, chica. Muerto. Un nivel más. Muy bien. Vale, si os preguntáis por qué he hecho esos ataques al aire, ya sabéis la respuesta, ¿no? Para quitar un bloqueo de ese ascensor, ¿vale? Son tres golpes al aire. Cuando no hay a nadie, pues, hacéis un poco el tonto. Dándole golpes al aire y ya se quita una de las cuatro barreras, o las tres barreras que hay. Bueno, sigamos. Ahí va. Joder, tío. No, casi que... Con este bicho compensa más usar esto, antiaérea. Sí. Muy bien. Muerto. Vamos a poner el escorpión este. Vamos a ver cómo le damos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chcoo. ¡Gracias! Vale, muerto Muy bien A ver ¿Qué más tenemos aquí? Un flan A por él Lo bueno de estos tipos, entre comillas, de los flanes Es que cuando están cerca, pues, atacan físicamente Con lo cual, si están cegados, pues, no No sufrimos daños, ¿no? Pero si están lejos, nos causan Bueno, eh... daño con magias Por tanto, lo ideal sería Siempre, pues, acercarnos a ellos, causarles ceguera Y ya, pues, pan comido, matarlos, ¿no? A ver, ¿cuánto ya tenemos? 17, vale Nada, nos curamos Pelucho, ¿dónde estás? Aquí Vale, muerto Muy bien, a por este A ver, ¿esto qué es? Se ha creado algo Ahí va Joder, qué susto Se ha creado esto Arete de bruja Una habilidad ¿Y qué habilidad es? Ah, más poder mágico ¿Se puede coger? No Compensaría cogerlo simplemente para venderlo Pero No se puede, nada Vale, ¿cuántos enteros hay aquí? Joder Vale, a ver Vamos a gastar todo el premio que nos queda Y luego cogemos el El Ether++ O el Ether++ Como queráis llamarlo ¡Nos vemos en nuestro podcast! ¡Loluca! 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 Vale, buen golpe Muy bien, a ver ¿Esto qué es? Caminamos sobre Un tosigo venguador ¿Esto qué es? ¿Qué hacía esto? El personaje baja dos niveles Nada Otro objeto que me gustaría llevarlo ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! A ver El papiro de fusión Pues... Bueno, tenemos dos más No sé si compensa quitarlo Venga, sí, vamos a quitarlo Maldita trampa de boom Joder Vale, un momento A ver, para quitar la siguiente barrera Había que lanzar tres objetos Al aire, vamos a ver Aunque como siempre Luego se puedan coger Pues los tiramos Venga, por ejemplo esto Vale, de hecho podemos Podemos lanzar y tirar el mismo O soltar y coger el mismo Todo el rato Hasta... Hasta tres veces Vale Perfecto Una más, nos queda la última Vamos a ver como quitamos esta Vale 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 ¡Gracias! Vale, mucho cuidado aquí que hay 3 y hay poco espacio, chicos. Vamos a ver. Vamos a matarlo rápido y ya está. Bueno, espera, este, quizás... Si lo cegamos a tiempo, antes de que los otros se acerquen... Vale, eso es. Vale, ataca al otro, ya, mal. Nos ataca este. Vamos a por este, venga. A ver, antiaérea. Vamos, mosquito, muérete. Vale, gracias. Vale, se ha quitado, perfecto, la barrera. Ya podemos irnos rápidamente. Joder, encima sale este, tío. Vale, atrás, atrás, que no me cío. Que ya estamos... Bueno, prácticamente con el nivel acabado. A ver, peluche. Se lo dejan salir sin matar a nadie. Pero no sé si arriesgarme. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. A ver, a ver, a ver. Vale. Hala. Guardamos. Guardamos y, bueno, fin del capítulo, chicos. Bueno, ha ido bastante bien hoy, parece. Hemos avanzado sin problemas. Bueno, pues, espero que os haya gustado, como siempre, chicos. Gracias a los que me seguís. Un saludo para todos y próximamente más capítulos, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.